Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayor. 8 con 32, ya está aquí Alberto Mayor, ¿qué tal Alberto? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. A ver, ¿te parece si partimos por lo de...? Quiero partir por un regalo. Ah, bueno, que traje dos libros de regalos. Ah, perfecto, buenísimo. Así que... Ya, partamos por ahí entonces. Sí, por supuesto. Pero no le veo la barba totalmente blanca, mi estimado. Tuve que ir prácticamente a usurparlos, aunque son míos, pero tuve que ir a usurparlos porque como salieron y se vendieron muy bien, muy rápido, y yo creo que la edición ya se está terminando, la primera edición. Pero fantástico. Fantástico, entonces tuve que ir a quitárselo a la... porque la Paula me dijo, oye, pero ¿cómo no? Es con regalos, ¿ah? Ya, es época de regalos. Entonces, dos ediciones de Big Bang, el estallido social 2019. Su último libro. Que es el último libro, así que para que ahí digan algo en Twitter y... ¿Cómo va a ser el sistema de concurso usted plantea? Muy simple, porque digan algo, cualquier cosa, que sea más o menos inteligente y divertido al mismo tiempo, que es como el estilo. Claro. Y que Pauli va a tomar la decisión de manera autoritaria. La jefa, como siempre, ante notario que ella misma... No, 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 perdona, perdona. Tiene un sistema de Big Data para este procedimiento. De minería de datos. Sí, minería de datos, claro. Así trabajamos acá, seriamente. Ya, entonces, obviamente con el hashtag sonarinformativo para que... Por supuesto. Si no, no vale. Si no, no vale. Ya, así que dos ganadores o ganadoras, vamos a decir. Big Bang, el nuevo libro de Alberto Mayo. Y sobre lo que pasó con el falso 9, quedé pensando. A ver. Yo creo que una cosa importante es aprender que para los técnicos, que la U inventó el año pasado una cosa que era fantástica, que era el falso 1, el falso 2, el falso 3, el falso 4. Todo el equipo era... Era un engaño. Era un gran engaño. Casi funciona. El falso 11. El falso 11. El falso DT. El falso... Bueno, de eso hemos conocido varios. Bueno. Ya, vamos entonces al Big Data. Le tienes fe a Montillo, perdona que me decís. Sí, sí. Montillo cuando vino, la verdad es que era como ese momento en que tienes un jugador en el equipo. O sea, era una época en que no había mucho que lo acompañara y Montillo tenía que salvar los muebles, todos los partidos, y lo salvaba. Entonces, después le tocó ya un poquito, que se armó un poco más el equipo y le tocó estar un rato ya en mejores condiciones. Pero Montillo está acostumbrado a echarse el equipo al hombro, tiene mucho liderazgo y además tiene una relación con la hinchada de la U, que es emocionalmente muy intensa, probablemente de las más intensas que se conocen, porque no es solo deportiva, tiene que ir con la historia personal de Montillo, con lo que la Barra lo apoyó en un momento difícil de su vida. Entonces, es el reencuentro con un gran amor. No es poca cosa. Llega así como Matías Fernández, no es por comparar, pero con línea de crédito. Con línea de crédito, con línea de crédito. Muy, muy, muy grande. Claro, porque no solo exististe en tanto triunfo, sino que también exististe en tanto cariño, que es una cosa distinta. Así es. Alberto Mayor, ya, vamos a lo de Piñera, que bueno, apareció esta entrevista que era anterior, pero que, dada los últimos acontecimientos, cobra nueva, digamos, vigencia. O sea, que lo que dice es importante antes y después, no deja de ser algo que impacta mucho, que ha generado, además, muchas reacciones, y que tiene que ver con esto de insistir en la intervención extranjera. ¿Qué ves tú en esa estrategia, Alberto Mayor? A ver, yo creo que primero, que yo creo que esta entrevista, hay una hipótesis que surgió, que la leí en internet, pero la verdad es que me parece que es atendible. O sea, es perfectamente posible que, cuando cualquier líder político va a dar una entrevista y dice algo que tal vez no estaba en la pauta, a la vuelta se evalúa qué es lo que hay que hacer respecto a esa situación. Él tenía que guardar esta hipótesis como una hipótesis de trabajo, la hipótesis de la intervención extranjera, que en algún momento tenía que hacerse realidad, y con eso él se iba a eximir de un porcentaje importante de la responsabilidad de la crisis. Esa era la clave. Si efectivamente había un ataque externo, él tenía una responsabilidad por no haberlo previsto, por no haber tenido un buen servicio de inteligencia, pero no era culpable de los hechos. Entonces, esta hipótesis siempre la había deslizado, pero no la había dicho, que son cosas distintas. Todos entendíamos para dónde iba, qué sé yo, pero no había llegado más lejos. En esta entrevista entonces va y dice que hay evidencia de una intervención extranjera, y que además la mayor parte de las imágenes que nosotros hemos visto sobre las violaciones de derechos humanos ni siquiera ocurren en Chile. Incluso la forma en que lo esboza haría pensar como que casi que fueron producidas, porque no es que son eventos de otros lugares, sino que es como casi que hubo una obra de teatro, y filmaron la película y la trajeron para acá y dijeron, estos son los carabineros de Chile. Bueno, entonces los dichos son muy fuertes. Probablemente su equipo interno tenía solo dos alternativas. O sea, no tenía dos alternativas. La alternativa uno era siempre tratar de controlar el daño y tratar de bajarle el perfil a esta entrevista. Pero la otra alternativa era eventualmente tratar de alimentar esto. Y efectivamente tener los antecedentes que se tuvieran, ponerlos en darle relevancia y realce, cosa de que efectivamente pudiera hacer sentido a la ciudadanía. Y aparentemente esto fue lo que decidieron. Decidieron pongamos todos los antecedentes que hayan, que siempre hay pruebas circunstanciales que te pueden servir para armar un escenario, y con ese escenario entonces la gente va a poder armarse una opinión, y tal vez el mundo se divida mitad y mitad, o con mucha suerte, o 70-30, que igual no es malo. Entonces, con eso les parecía que se podía hacer. Pero el problema que viene es que, sale este informe del Big Data, que es un gran fracaso, se desclasifica una cosa que además cuesta entender por parte de los gobiernos actuales en el mundo, que la probabilidad de que actores sociales, actores del mundo académico, por ejemplo, estas personas que llamaron para reunión de Big Data, de que no hablen, no es una probabilidad demasiado amplia, sobre todo porque cuando te invitan, ya que has timbrado. Entonces ya todos más o menos saben, y todos van a... Estamos hablando de que aquí se filtran los audios de los amigos del presidente y la primera dama. Entonces, que se sepa si un académico fue a una reunión con el presidente o con el ministro o con las asesores, y qué sé yo, es muy fácil. Por lo tanto, estos mismos académicos, salen los académicos que habían sido convocados, que le habían preguntado sobre Big Data, que ellos le dijeron que lo que estaban pidiendo no se podía hacer, y les insistieron mucho en la reunión, según se revela, les insistieron mucho, que es una de las asesoras de la moneda, que es la periodista de apellido Díaz, no me acuerdo cuál es el nombre. Magdalena Díaz. Magdalena Díaz. Que ella le solicita sistemáticamente, les pide que, por favor, entonces le expliquen cómo se puede llegar a este resultado. Y yo le dicen, no se puede, no hay posibilidad. Bueno, muy decepcionada, ella les pregunta si conocen otra gente que podría hacerlo, así como... Y me dicen, no, y se van. Bueno, entonces, todo esto queda desclasificado en medio de una análisis Big Data que efectivamente produce una situación de estupor y casi vergüenza, incluso en miembros del sector, respecto a la calidad de los datos. Recordemos que además aquí se rompe un elemento que es importante en la simbólica de los gobiernos de derecha y particularmente de Seteán Piñera, y es esta idea de que pueden tener muchos defectos, pero nadie podría negar, dicen ellos y decían fundamentalmente, la calidad profesional de sus técnicos. O sea, uno podría decir... Gobierno de excelencia, ¿no? Claro, gobierno de excelencia, la idea del mejor senso de la historia, todas estas cosas que pegan en el corazón de tu proyecto, porque, claro, a ti te pueden decir, mire, usted nunca ha tenido mucha sensibilidad social. Y lo que hacen los políticos más serios cuando le dicen eso, y saben que eso es así, dicen, usted tiene razón. Pero yo lo que tengo es esto. Y tengo mi habilidad con la economía, mi capacidad técnica, no necesito cinco personas para que hagan el trabajo de una, y por tanto voy a abaratar los costos del funcionamiento del Estado, por tanto, tiene una serie de virtudes, supuestamente, que se ven desmentidas en una situación como esta. Por tanto, le pega bien en el corazón del proyecto. Y bueno, surge y aparece entonces esta entrevista donde queda en evidencia, entonces que el presidente ya está manifestando de manera explícita, una tesis para la cual no hay un sustento, y respecto de la cual, la fiscalía de Abbott para abajo, que normalmente en todo este tiempo, desde que Abbott había sido nombrado, había sido pro-gobierno, pasara lo que pasara, de cualquier gobierno, pero ya era pro-gobierno, le tira la cadena. Y eso es relevante porque tiene que ver con lo que huelen los actores internos. O sea, los actores internos del Estado van y dicen, no, ya, esto no va a funcionar, o sea, yo no me voy a hundir en este barco y yo me salgo de este juego. Entonces, tira la cadena y dice, mire, a nosotros esto no nos sirve de nada, esto no es un material serio, ya, no entendemos por qué ellos dijeron que esto era última tecnología, porque no lo es, ya, y para nosotros, y quiero aclarar, no hay ni un solo dato, primero lo dice en genérico Abbott, luego lo dice Guerra, que es una persona que tiene cercanía con el grupo ya de Fiscalía Nacional de mayor envergadura y, por tanto, queda una situación para el gobierno bien, sale esto como un negocio que no dejó ningún dividendo, ninguno, 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 y además juega una carta que era una carta que efectivamente, si tú tenías un detenido, qué sé yo, tres, cinco nombres hipotéticos que más o menos funcionaran, ¿ya? Podría haber, se podría haber armado el caso. Discutido, probablemente, pero con antecedentes. Y voy más lejos, o sea, en la izquierda, hay gente que tal vez ni siquiera participó en algo así, pero que le encantaría que lo denunciaran por eso, o sea, estarían diciendo que sí, o sea, entonces, porque efectivamente, porque hay una lógica de martirilogio, ¿ya? O de épica. Y de épica, o sea, imagínate, irse a proceso en el marco de este gobierno desvaneciéndose, ¿ya? Que tú sabes que no va a llegar demasiado más allá, va a pasar un susto, qué sé yo, pero no va a llegar más allá, pero fíjate que lo interesante del asunto, entonces, en definitiva, el gobierno quema una importantísima arma en este juego porque sale a jugar con un recurso que ya era lo que le quedaba y lo transforma en ridículo, que es la peor de las consecuencias de un acto político mal hecho, o sea, te puede salir mal, bien, pero quedar en ridículo es muy grave. Salió hasta en Corea del Sur una nota por lo del K-pop. Yo al principio pensé que era una broma y cuando me di cuenta que no era una broma yo creo que pasa un poco lo del ridículo por ahí, porque ya es como uno siempre dice cuando uno en los noticiarios acá dan esas notas como chistosas que no sé, lo típico que se agarran a combo en el parlamento de alguna parte de Asia y resulta que ahora están haciendo notas allá de las cosas ridículas de acá. De lo que hacemos acá, entonces, bueno, el análisis de Big Data yo creo que es un capítulo que para el gobierno y particularmente para Blumel lo pone en una situación muy compleja porque Blumel y Rubilar llegaban al gobierno digamos, no es que venían de haber hecho un trabajo espectacular pero venían con una margen de legitimidad chiquitito pero existente y ese margen de legitimidad hay que cuidarlo pero lo que pasa mucho en política y esto no solo pasó en este gobierno yo me acuerdo por ejemplo cuando Michelle Bachelet llega a ser candidata y pide reunión con Mario Baislut y llevan a Mario Baislut y a Mario Baislut ella le pide que salgan a dar una especie de conferencia de prensa para salir a la reunión y la conferencia de prensa era con toda la parafernal y el diseño de logotipia y todo eso de su campaña entonces sale y Mario Baislut después él dice supongamos que es cierto pero él dice que él no sabía que iba a ser esa la situación la cosa es que en esa escena Mario Baislut queda fuertemente cuestionado fuertemente cuestionado de ahí para adelante pues se le ligó a la campaña porque se le liga a la campaña cuando era una persona que estaba más allá de las campañas entonces los políticos les encanta ir a sacarse la foto con alguien que le otorga legitimidad pero no saben cuidarla entonces la combustionan en escena y lo que pasó aquí es que efectivamente la legitimidad que había logrado acumular al Blumel y Rubilar llega y tenemos una situación en la cual esa condición se empieza a combustionar en escena Blumel hoy día con esta situación ya si es susceptible de una por ejemplo una acusación constitucional por la responsabilidad que le cabe al ser el que lleva el informe cuestión que ya se está analizando ya lo están planteando por lo menos en el PC y en el Partido Radical claro lo que pasa es que están planteando una cosa que es más enredada que eso siempre le gusta a los políticos chilenos que un error que es plantear dos temas plantear el de derecho humano y el de y eso no se hace porque en realidad pierde seriedad el cuestionamiento hemos visto que el impeachment a Trump tenía 60 razones para hacer un impeachment lo hicieron por uno y no por la trama rusa porque la trama rusa tiene menos pruebas sino por la trama ucraniana que tiene más pruebas entonces o sea se elige aquella causa donde puedes tener más éxito exacto que es más seria no más popular que es más seria que tiene mejores pruebas entonces eso es un aprendizaje que en general acá no se ha hecho pero efectivamente hay un ya Blumen queda en cuestionamiento a Rubilar ya se la ha cuestionado también ella tuvo que salir a defender esta tesis y quedó muy mal parada y se la ha cuestionado a ella ya en algún momento fue cuestionado incluso su pareja un periodista o sea ya se empieza a desordenar el impeachment sí el o sea hay que pensar otra cosa además Alberto que quedan dos años de gobierno todavía no es como porque uno piensa que esto típico desgaste del último año de gobierno y que y que ya en el fondo funciona con el vuelito ¿no es cierto? vienen las elecciones pero esto es un escenario completamente distinto porque además son dos años con muchas elecciones entre otros el tema del proceso constituyente claro fíjate que eso tiene que ver mucho con con lo poco que sabe en general esta derecha en particular no la derecha clásica en Chile sino que esta derecha de política entonces cuando el presidente Piñera dice para ahorrarme la plata de la solución en términos de agenda social meto a la política no se da cuenta que la política tiene un impacto que es muy superior en el tiempo en el corto plazo puede ser que tú controles ciertas variables pero en el tiempo tienes toda una historia porque la política tiene mucha narrativa ¿me explico? ya el presidente evita hacer una agenda social impactante de 15 mil millones de dólares va a inyectar en el sistema 2 mil por un lado y otras inversiones por otros 3 mil 4 mil y con eso pretende salir del entuerto desde el punto de vista de la disputa por las arcas fiscales el dinero y lo que se pueda investir en la economía chilena pero ¿qué es lo que él dice? se imagina con la cuestión constitucional les doy un juguete por todo ese tiempo sí es cierto pero el juguete el juguete va a hacer que las elecciones municipales no sean elecciones municipales sino que sean otra versión de la cuestión constitucional los alcaldes ya entraron en el jueguito están jugándolo los de derecha los de izquierda los alcaldes saben que todos los partidos hay que jugarlo los alcaldes viven en un escenario muy darwinista van a todas yo conozco muchos alcaldes que parten atendiendo público a las 6 de la mañana porque eso es por orden de llegada a las 8 atienden por hora porque su estrategia es atender el 10% de la comuna en el mandato atenderlo personalmente porque eso significa mañana tener garantizado el 10% de los votos son casi médicos general de zona exactamente entonces tienen un asunto que ellos tienen muy claro lo que hay que jugar ahora y van a jugar a lo constitucional y entonces esta historia se va a ir alargando porque lo constitucional va a ser debate tras debate el artículo 1 les discuto del artículo 2 después del artículo 3 y todo eso va a ser una herida punzante para quienes tengan que defender la constitución anterior entonces la receta del presidente no es un juguetito tan inocente y ahí se equivocó por tanto le va a tocar un tiempo difícil estamos estamos en los jueves de mayor son las 8 con 49 les quiero recordar que hay libros de Rosgalo que ha traído el pascuero mayor hoy Big Bang su nuevo libro que ustedes se pueden ganar tuiteando en nuestra cuenta arroba sonar FM y diciendo por qué por qué deberían ganarse el premio hashtag sonar informativo para participar así que mientras escuchamos a ACDC con Jailbreak ustedes siguen participando ya seguimos hablando con Alberto Mayor aquí en el sonar informativo nos quedan pocos minutos Alberto pero me interesa que también hablemos de un tema que ha surgido en estos últimos días y que digamos las preocupaciones propias de la navidad como que todavía siento que está ahí que es la controversia entre el estado y la empresa Hyundai que está construyendo el puente de Chacao acá hay acusaciones bien fuertes por parte de la de la empresa que hacen ver a nuestro país como un país poco serio en la forma de relacionarse con una empresa que está haciendo un megaproyecto si estamos hablando de proyectos de millonadores claro exactamente después del viaducto del Mayeco y un proyecto que además ha tenido cuestionamiento histórico no a ver lo que pasa es que lo que estamos viendo es una de las escenas de muchas que van a ir ocurriendo probablemente que dice en relación con lo que le pasa a un gobierno cuando todos los actores saben que es posible escapar de los problemas de ellos me explico cuando tú tienes una cierta estructura de poder fuerte tú puedes externalizar tus problemas y nadie se te puede escapar tú le dices mire creo que compartamos los costos de todo esto y todos te dicen bueno ya está bien no hay nada que hacer pero cuando tu poder es muy bajo no solamente tú no puedes externalizar tus problemas sino que además te los puedes externalizar a ti entonces ¿qué es lo que pasa con Hyundai? Hyundai se da cuenta de que el proyecto indudablemente no va a tener utilidad es un proyecto que a largo plazo no se sabe en qué va a quedar no nos olvidemos que parte de las demandas son el fin de los pagos por peajes y cosas por el estilo que hay una serie de cosas relacionadas con los proyectos privados por lo tanto dicen el riesgo dentro de probabilidad no es seguro ni nada pero hay un riesgo que y si nos va bien lo más probable es que también por el aumento de los costos porque subió el dólar hay que importar cosas la mayor parte de las cosas no se hacen en Chile digamos de alta tecnología qué sé yo bueno no nos conviene pero ¿cuál es el punto? el punto es que se pueden salir y no se pueden salir por razones necesariamente jurídicas se pueden salir por razones políticas porque si le echan la culpa a este gobierno en este instante de que es poco serio justo Big Data mediante ¿ya? funciona entonces le crean la tormenta perfecta le dicen esto es poco serio ¿ya? el gobierno de Chile nos pidió una modificación nosotros la aceptamos ellos solamente tenían que pagar una cifra que nunca han pagado nunca han sufragado ¿ya? y cuando nosotros vamos a hablar con ellos ¿ya? nos dicen entonces vaya a la justicia y cuando nosotros podíamos abrirlo a la justicia ellos nos pidieron que por favor no fuéramos a la justicia y llegáramos a este acuerdo entonces nosotros ya no confiamos y sencillamente nos vamos y el gobierno le dice no, no, no pero lo invitan al diálogo le dicen no pero dialoguemos y qué sé yo y entonces dialoguemos significa negocios que están dispuestos a poner las lucas y le dicen no no quiero no quiero porque el negocio es de mucho riesgo entonces y hoy día me puedo ir porque si yo firmo me doy la mano con usted después ya no me puedo ir entonces lo que estamos viendo con este caso es cuál es el riesgo para el gobierno le puede pasar con muchos proyectos que están jugándose hoy día le puede pasar con además la imposibilidad que lleguen nuevos inversionistas por la sensación que produce una situación como esta con el proyecto más emblemático en términos de construcción tú estás diciendo que en el fondo lo que está pasando con Hyundai tiene que ver con el contexto sí ninguna empresa estaría dispuesta a hacer una patriada de ir contra un gobierno en un escenario normal no hay ni una posibilidad porque los gobiernos tienen herramientas que no son sólo las legales que son de legitimidad o sea por poner un ejemplo hasta hasta en dictadura con 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 Pinochet a punto de perder el plebiscito y todo el gobierno de la dictadura dijo nos están envenenando las uvas de nuestras empresas y qué sé yo y fue gran movilización nacional en favor de los empresarios o sea cualquier gobierno que que diga aquí hay un nos están lesionando nuestros nuestros intereses suele tener capacidad para eso pero este gobierno sale a decir desde afuera nos están lesionando nuestros intereses y la gente lo mira y le dice qué es esto no es verdad y resulta que lo miran las empresas y dicen ya no yo este jueguito no lo voy a jugar yo no voy a entrar mañana me van a decir que no sé qué cosa que hay un problema con no sé cuánto que no me van a pagar lo que no me han pagado ahora que me van a pagar después ahora que además hay poca plata seguramente van a cortar estas lucas me van a decir después que yo tengo que cobrar un peaje la gente no me va a pagar el peaje que no ante el riesgo de un escenario argentinizado las empresas dicen no yo me opero ahora hago la pérdida que no haya puesto plata lo que está diciendo lo que dice que no cinco años que el Estado no le ha pagado y deben haber invertido hasta aquí mil trescientos mil quinientos millones de dólares a ojo por el tamaño de la obra que se yo de haber sido eso lo que ya han gastado no es broma pero es distinto mandarse los mil trescientos mil quinientos que mandarse ocho mil entonces se operan y dicen ¿saben qué? hagamos la pérdida pero yo no quiero estar de socio de un proyecto con este nivel de riesgo que además te puede golpear políticamente afuera